Pa' que lo bailen al otro lado del charco Dedicado a todos los colombianos en los estados juntos de América ¡Voselo! Si pudiera ver en tus ojitos Vería el reflejo de las olas al mirar Si pudiera ver en tus ojitos Vería el reflejo de las olas al mirar Pero si a lo lejos no puedo Achicar el caribe en mi trinar Pero si a lo lejos no puedo Achicar el caribe en mi trinar Tengo que hacerme astillero Y volver madera a mi cantar Pa' coger coraje de habanero Pa' irte en mi balsa a buscar Como lo baila la gente en el cuadro Hey, balaguasca Y si la mar no me deja Ni siquiera en tus playas naufragar Y si la mar no me deja Ni siquiera en tus playas naufragar Haré de mis cuerdas brazadas Pa' alcanzarte en mi nadar Y si solo verte puedo A medias pixelada en el wifi Flotará mi mente con recuerdos De las rosas que te vi cortar Cancinar Ciencias salvajes Bien, queima Y si la mar no me deja Y si también en tus playas naufragar Nafra que tiene un bar Y si otra lugar Y si la mar no me deja Nafra que tiene una Y si la mar no me deja Agarra y avanza que nos fuimos con Patito